Muy buenas buscadores de los retros, ¿sabéis que la famosa Olivetti además de máquinas de escribir también fabricó PCs compatibles? Hoy os voy a hablar del Olivetti Prodes PC1 El Olivetti Prodes PC1 u Olivetti PC1 fue un PC compatible IBM lanzado en 1988 al calor del éxito del Astram PC 1512 Aunque sus más directos competidores eran el Sinclair PC200 o Astram PC20, el Schneider Euro PC, los Atari ST y el Commodore Amiga 500 Comercializado en Europa por la potente red de Olivetti fue un fracaso comercial Su precio inicial fue de unos 639 dólares o 399 libras En España su precio es mayor que el de los clones XT Turbo que aparecen como setas Es más caro que los equipos oficiales de los entonces dos gigantes de los grandes almacenes El corte inglés ya tenía sus equipos de su filial Investronica Mientras que Galerías Preciados comercializa clones bajo la marca IMC Es el tercer y último modelo que Olivetti saca con su filial Prodes Después del PC128 y el PC128S Y además no tiene compatibilidad con estos dos modelos El Olivetti PC1 disponía de una CPU NEC V40 compatible Intel 80-186 de 16 bits A 4,77 MHz o en modo Turbo a 8 MHz que arrancaba por defecto Una RAM de 512 KB en la placa madre ampliables a 640 KB Un controlador gráfico que emula los gráficos CGA con 4 modos gráficos En modo texto a 40 x 25 u 80 x 25 y 2 modos gráficos de 320 x 200 y 4 colores o 640 x 200 y 2 colores El sonido estaba a cargo de un altavoz interno o PC Speaker Como soporte teníamos una o dos unidades de disquete de 3,5 y 720 KB Un disco duro externo opcional Un teclado tipo XT de 82 teclas ampliado Y sistema operativo MS2 3.2 mediante disquetes El PC1 incorporaba una disquetera y una bahía en la que podíamos instalar una disquetera secundaria o un disco duro En el lateral izquierdo tenemos el interruptor de alimentación En la parte trasera tenemos un pulsador de RESE, salida de auriculares, conector DB25 de impresora Conector DB25 del puerto serie, conector DB9 para el ratón, conector DIN RGB para conector a un televisor Y el conector DB9 de monitor CGA estándar Bueno, ha llegado el momento de probar este pequeño Pulsamos el interruptor de encendido Hace un chequeo de la memoria y... Nos pide un disco con el sistema operativo Y aquí se enreda un poco la cosa Los disquetes de 3,5 en un principio eran de 720 KB Y posteriormente se ampliaron a 1,4 MB Pero el PC1 solo admite discos de 720 Por lo que tendremos que formatear un disco de 1,4 MB en 720 Para ello, usaremos mi viejo Pentium 2 Y para que crea que es un disco de menor capacidad Cubrimos con celo el boquetito lateral Una vez formateado, cargamos una imagen con el disco original Bajado desde Archive.org y volvemos a probar Como veis, es un poco laborioso y entretenido Arrancamos de nuevo el equipo Y... Vaya, no hemos tenido suerte Puede que sea problema de la imagen O del disquete que no tengo ninguna garantía de que funcionara antes A día de hoy, hay una gran escena para el PC1 de Olivetti Sobre todo en Italia Donde tuvo relativo éxito Puedes instalar una emuladora de disquetera Gotek Para cargar tus juegos directamente desde una unidad USB O bien instalarle un adaptador para tarjetas Compact Flash Y así poder usarla como disco duro Incluso podrás usar un ratón óptico para jugar aventuras gráficas Entre otros, como este clásico Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!